Música A realizar A informar Ya no importa Venga, ah, no importa. ¿Qué dice? Hola, buenas noches. Qué precepto en las piñatas, Mediani. Y dice, hola, buenas piñatas y noches. Doscientos setenta culeras. Y corregue cualquiera. Hola, perdón, fue el autocorrector. Una piñata y disculpa. ¿Echamos una play? Vale, me parece guay. Venga, la enciendo. ¿Pero yo dónde vas? Pues no puedes encenderla. Pero si tienes aquí el mando. ¿Para qué quiero el mando? Pues para encenderla. ¡Eres un monstruo! Amor, como que se me antojó jugar a las escondidas. ¿Jugamos? No. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque una mujer como tú es difícil de encontrar. Ay, qué lindo. ¿En serio? Sí, es que estás bien pinche enana y luego no te encuentro. Amor. Amor, sonríe si puedo tener otra novia. No puedes. ¿Estás sonriendo? No. Bueno, sonríe si puedo ir de pega con mis amigos hoy en la noche. No. ¿Con quién? ¿Estás sonriendo? ¿Sí puedo? Que no. ¿Estás sonriendo? ¿Estás sonriendo? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Repete el flow! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.